La mayor parte de los dinosaurios eran vegetarianos, a pesar de su talla enorme y su aspecto decididamente carnívoro. Una excepción era el inmenso Tyrannosaurus rex, que al parecer comía otros dinosaurios. Se especuló que los alimentos que constituían un solo bocado para un Tyrannosaurus alimentarían durante todo un mes a una familia humana de 4 personas. Si no lo sabías, ya lo sabes. Para saber más, esta versión beta.